Hola chicos, ¿cómo están en el día de hoy? Yo soy Nacho y les voy a mover mi canal y hoy estoy aquí en Roblox, como verán estoy aquí en la página principal y hoy como estarán viendo tengo ahora mismo 9000 Robux en mi cuenta, por ahora tengo el Wilders Club que sería el segundo y hoy voy a gastar mucho de mis Robux para hacer un nuevo outfit en mi perfil de Roblox, que bueno, mi perfil de Roblox es este, esperen que esté cargando en la ventana, ahí está ok, este es mi perfil de Roblox en el que tengo muchísimas cosas, tengo mi pelo que vale 4500 Robux, esta sonrisa no sé cuánto sale, a ver, vamos a ver esta mascarilla vale 100 Robux, esto creo que 150, la ropa, las dos salen, estas vale 5, este vale 5 y después tengo la, bueno, esta cosa que vale 50 Robux y la animación, que en este caso es la ninja, que sale 750 Robux, que ahora creo que está en oferta, así que vayan a comprarla ahora si tienen algunos Robux, que sale 400 bueno, mi sonrisa sale 100 Robux, ok, eso es más o menos, que a mi me gusta mi personaje, este es un buen look que a mi me encanta como que se vean modernos, de los mismos colores, como ven, mi pelo es lo único que cambia, con la corona que es con lo que cambia todo mi, como mi outfit porque es todo blanco, negro, gris, negro, blanco y cosas así, así que les recomiendo que hagan como cosas así, miren, este es un amigo mío también, hablan inglés, pero sus ropas como que son muy buenas, me gustan sus ropas y son cool, así que hoy no les voy a mostrar como se van a poder vestir cool con pocos Robux, pero hoy les voy a decir como yo compro mi nuevo outfit en Roblox con, bueno, 9000 Robux, que no me los voy a gastar todos, pero bueno, algunos cuantos vamos a empezar primero por accesorios, vamos a empezar por sombreros, que puedo comprarme en sombreros? no sé porque tengo algunos cuantos, tengo la Holiday Crown, tengo el Chill Cap, el de Pirata tengo la de Espía y quiero que tengo más, pero bueno, no sé no creo que me vaya a comprar, así que vamos a pasar directamente a los pelos de pelos tengo muchos pelos comprados tengo este negro, que no quiero comprarlos de otros colores ya que lo tengo negro, lo voy a comprar y también tengo el mío que es violeta en Galaxia siguiente página, a ver este no lo tengo, me llama un poco la atención este también me llama un poco la atención de aquí, bueno tengo este que es el de Gecko este no, no lo tengo bueno, ese sí, me lo tenía ok, por acá, este también me llama la atención pero es más o menos el gratis de Roblox no me gustan, es que no me gustan estos tipos de pelos así este también me puede llamar, me llama la atención que me gusta mucho, un pocotito o sea, tampoco voy a decir que es buenísimo pero bueno, este también está lindo esperen, y este, este también está muy bueno lo voy a abrir porque lo voy a tener en cuenta porque me gustó un poco este también me gusta de este color pero bueno, creo que me prefiero el rubio el de color amarillo ah, sí, no hay nada más ya no me gustan los pelos y dientes bueno, igual tengo algunos que son mirá, acá está el mío 4.350 vale un pelo oh my gosh te amo un hair miren cuánto sale este pelo oh my gosh 999 millones sale o sea, imagínense lo que es tener todos esos bueno, acá tenemos el pelo que me voy a comprar que es uno blonde que significa como rubio, anime, superstar bueno, lo vamos a comprar lo compramos, listo edita avatar y vamos a ir poniéndolo bueno, lo ponemos bueno, por ahora va quedando así mi personaje obviamente que voy a cambiarle muchas de las cosas que hay ahí pero bueno ok, siguiente cosa la cara que sería de oh, lentes y esas cosas no voy a comprar nada porque seguramente use la mascarilla o use esta o tengo estos lentes tengo estos tengo muchas cosas tengo también estos tengo muchas cosas de acá así que no no voy a comprarme nada eeeh neck no me llamo la relación esto puede ser me voy a comprar este pingüero me gusta que vale 100 Robux es barato y listo comprado vamos a poner todo al final ok, voy a quitar esto y listo continuamos uy, esta ratita a ver shoulder ah bueno el que tenemos front esto no no nada back de atrás bueno tengo las espadas ya tengo estas alas tengo el oso no, no queremos me pondré algo de acá o las alas o las espadas ok eeeh y por la última sección de acá bueno tengo la cola esta así que me la voy a poner eeeh lo próximo body parts vamos a ir a las face que serían las caritas que bueno esta la tengo la tenía porque la vendí porque era limitada y conseguí muchos Robux esta la tengo la tengo la tengo y bueno las demás mucho no la tengo esta si la tengo esta me voy a comprar o no hmm cual puedo comprar creo que usaré esta o veré si usaré esta o bueno después voy a ver eso de las caras ahora vamos a ir a la ropa que es lo que más me cuesta decidir obviamente que la ropa como digo siempre me gusta este tipo de ropa a ver si esto es de hombre esto es de hombre si si esto es de hombre la voy a comprar porque me gusta y me la voy a poner 3D ok lo siguiente es eh un pantalón la verdad es que estoy un poco un par de tiempo viendo que ropa prefiero y que no así que voy a estar viendo que pantalones quiero que me oh my god si no siempre me simplemente me meto a los grupos que tengo aquí y en este grupo fun salon hay muchos que tienen ropa que me gustan y me meto a ver los rangos altos en este caso y miro cual estén en pantalones lindos y se los compro o sea se los copio y me los pongo en mi perfil pero bueno hay algunos pantalones que no me gustan demasiado de las personas pero bueno me gustan algunos miren el pantalón de este chico me parece bueno este pantalón 5 robux me lo voy a comprar porque me gusta y listo a ver vamos a ver como queda mi personaje vamos a cambiarlo todo bueno con el pelo quedó así que es más o menos raro ok compramos estas 4 cositas por ahora voy a poner esta carita o esta o esta 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 me saco esto y listo que les parece así mi personaje se ve súper gracioso vamos a entrar a un juego y se los muestro en el juego como queda la ropa así que vamos allá oh my god que no tenía remera que no tenía remera le recagué es verdad tengo que comprar tengo que comprar un pantalón que obtengo una remera arriba oh my gosh vamos otra vez bueno volvimos chicos aquí al avatar y ya prefiero directamente comprarme o sea de mi pan oh my gosh y ponerme ok ya estaba acá al final los pantalones me he quedado con esos al final pero me tuve que cambiar la remera porque si no no podía y bueno esta ha sido la remera final que es la que voy a usar por atrás por atrás se ve así tenemos acá a mi a mi pingüinito mi carita mi pelo y esta columna que siempre la uso oh my gosh pero bueno no usaré esta en los videos es para mostrárselo a ustedes que les parece díganme en los comentarios y bueno chicos eso fue todo por el canal por el canal por el video de hoy perdonen por mi inactividad en estos últimos días que he estado un poco ocupado ya que en mi país Argentina necesitamos poder volver a la escuela así que tuve muchas cosas que hacer de la escuela antes de que comience o sea antes de que comience así que ya volví al canal bueno van a empezar a tener un poco menos de videos como siempre tenían un poco porque bueno como dije va a empezar la escuela pero eso es más o menos todo que voy a empezar la escuela pero ya intentaré subir los videos lo más posible pero bueno nos vemos en el próximo chicos en el próximo video pueden ser en mis redes si se les que siempre es en la descripción y chau chau